¡Hola! Bienvenidos al Zarpazo de la Perri, el minuto más afilado de actualidad de la semana y esta vez tenemos que ir a mi querido México, porque esta semana tenemos un ejemplo de intentar generar un problema donde no lo hay. Nos ponen a Claudia Sheinbaum de presidenta y para una mujer que hay de presidenta en México, lo primero que tiene que hacer es el IP. La pendeja, ¿cómo se diría en México? Y empezar con la chuminada de no invitar al rey, no invitar al rey, que si la conquista, que si la no conquista... Mira, perdona, o sea, eso son ganas de generar problemas donde no los hay, porque ni los mexicanos en México tienen problemas con los españoles, ni por supuesto los españoles en México tienen problemas con los mexicanos, pero supongo que mejor que hablar del narco, de la inseguridad, de los desaparecidos, de la corrupción, del robo del petróleo, del tren Maya que no va, de la reforma judicial para que los jueces los pongan a los narcos y de todo eso, pues supongo que es mejor empezar la legislatura hablando de Hernán Cortés que como podéis comprender le importa todo. Así que nada, yo, que viva México, pero sus políticos, desde luego, nada.